...calientes, fríos, sofisticados o tradicionales... ...todos estos platos tienen algo en común... ...el aceite de oliva virgen extra como ingrediente principal... ...este es el requisito para participar en el Premio Internacional... ...Jaén Paraíso Interior... ...un reconocimiento que ha recaído por primera vez... ...en un jienense... ...Juan Pablo Gámez del restaurante Los Sentidos. "...he hecho un gazpachuelo, lo llamamos gazpachuelo virgen extra... ...es que la totalidad del plato, la parte más intensa del plato... ...es solo aceite de oliva". 18.000 euros es la dotación que ha recibido el ganador de este certamen... ...un escaparate que muestra las infinitas posibilidades... ...del aceite de oliva... ...así lo destaca la vicepresidenta de la Diputación de Jaén, Pilar Parra. "...nuestra finalidad es que el aceite llegue a los fogones... ...a las mesas y a las mentes de los consumidores de todo el mundo". Diez restaurantes españoles e italianos han participado en esta edición... ...donde han demostrado que este oro verde... ...brilla con luz propia en las cocinas.